El único culpable de la violencia es el agresor. A la violencia machista no, no te calles, no te culpes, busca apoyo, pide ayuda. A la violencia machista no, sé valiente, si hay salida, tú eres fuerte, sea tu vida. Nunca debes olvidar, no te vamos a culpar, nunca debes olvidar que te vamos a apoyar. Denuncia al agresor, no tengas duda, el 016 te brinda ayuda. A la violencia machista no, no te calles, no te culpes, busca apoyo, pide ayuda. A la violencia machista no, sé valiente, si hay salida, tú eres fuerte, sea tu vida. A la violencia machista no.